El único ser vivo que tiene el poder de imaginar es el ser humano. Tú puedes ver los perros, puedes ver los gatos, pero no pueden imaginar. En nuestra cabeza, Dios nos puso ese poder de imaginar, de visionar. Entonces, si nosotros podemos imaginar y visionar lo que yo quiero hacer en determinado tiempo, es porque lo podemos lograr. Totalmente. Entonces, yo creo definitivamente que el reto diario es ser mejor todos los días. Poder ser mejor y poder lograr tus objetivos en cualquier esfera. Hola a todos, yo soy Galo Medina y bienvenidos a un nuevo episodio de Empiria. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Jairo Sánchez, egresado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Montemorelos, con una especialidad en oftalmología por el Instituto de la Visión en Montemorelos y una subespecialidad en retina y vitreo por el Centro de Alta Especialidad Nº 25 del IMSS en Monterrey. Actualmente es CEO de Oftavisión Clínica Oftalmológica de Alta Especialidad en los estados de Tamaulipas y Yucatán. En esta entrevista nos cuenta cómo llegó a ser un doctor emprendedor y por qué se buscan doctores emprendedores visionarios hoy en día. Además, nos cuenta cómo ve el sistema de salud en México y la urgencia de encontrar personas que acepten desafíos y retos constantes. Espero que disfrutes el episodio con Jairo Sánchez. Es un placer tenerte en nuestra casa, en Empiria. Jairo, seas bienvenido. Muchísimas gracias, Galo, por la invitación. Gracias, querido público, por escucharnos. Sí, es un placer tenerte acá. Esta es tu casa, eres un ex AOM. ¿Y cómo estás? Quiero empezar rompiendo el hielo preguntándote qué tal tu día. Muy bien, un día pues bastante relajado. Ya ves que estamos en cuarentena y esto pues nos obliga a estar un poco más relax, levantarte un poco tarde, ir a correr un rato, comer y bueno, estar preparados para la entrevista con Galo. Quiero empezar rápidamente hablando sobre el emprendimiento y para toda la gente que nos escucha, quiero hacerte la primera pregunta. ¿Cómo le haces para tener ese espíritu emprendedor? ¿De dónde nace eso? ¿Crees tú que es genética? ¿Crees que tú se aprende en el camino? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? La verdad es que yo creo que se aprende en el camino, definitivamente. Son las lecciones que te va poniendo la vida desde que vas naciendo, desde que naces. Eso te va formando y te va haciendo, vas agarrando experiencia en el transcurso de la vida y te va cambiando tu mente, ¿no? Y dices, ¿sabes qué? Quiero tener un negocio, quiero sentir lo que es no ser empleado y quiero emprender una empresa, ¿no? Pero es la vida la que te pone en esa situación. Excelente. Quiero entender un poquito tu historia. Hemos hecho nuestro research acá con el equipo y queremos que nos cuentes tu experiencia y que nos aportes valor en esta entrevista. Entonces, cuéntanos tu historia. ¿Dónde naces? ¿Dónde te crías? ¿Con qué filosofía? ¿Con qué valores? Muy bien, pues mi historia comienza... Yo nací en Ciudad Victoria, Tomulipas. Ok. En 1977, febrero 24. Ok. Y la gente, disculpa que te corte ahí, la gente ya puede estar haciendo números. ¿Cuántos años tienes también, no? 43. Ok. Sí, en 1977. Allí estuve con mi madre. Mi mamá decidió venirse cuando yo tenía tres años acá a Montemorelos. Y bueno, yo estoy acá estudiando en la Universidad de Montemorelos. Estudié desde que tenía cuatro años. Estuve desde el kinder, desde el preprimaria. Aquí estuve kinder, primaria, secundaria, prepa, carrera en medicina y la especialidad de oftalmología. Entonces, pues obviamente mi mamá se vino para acá. La familia de mi mamá, mi abuelo le dijo, ¿sabes qué? Si te vas a Montemorelos, no cuentes conmigo para nada, porque ellos eran católicos. Ok, ok. Y entonces, pues mi mamá dijo, no, yo como quiera me arriesgo y se vino a Montemorelos porque ella quería estudiar teología, ella era maestra, ¿no? Entonces, ya estando acá, pues la verdad es que nos la vimos difícil porque... Al llegar. Al llegar, ¿no? Definitivamente. Haciendo el kinder, la preparatoria. En una escuela privada, no le tenías que pagar. Ella era maestra, maestra de escuela federal, pero pues haciendo las cuentas no le salían, ¿no? Entonces... ¿Cuántos hermanos eran ahí en casa? Somos hijos... Yo soy hijo único con mi madre. Así es. Híjole. Entonces la tenían cañón. Así es. Mi mamá se divorció cuando yo tenía un año de edad, así que siempre fue algo difícil, ¿no? Pero la verdad es retador, ¿no? Para poder salir adelante de la situación en la que queríamos estar, ¿no? Que era estudiar en una universidad cristiana, en una universidad particular. Y bueno, a partir de ahí comenzaron todos los retos y comenzó también la enseñanza de la vida. Ok. Terminas la preparatoria y ahí es como que el mundo de rosas, ¿no? Empiezas la universidad. ¿Por qué eliges estudiar medicina? Mira, la verdad es que desde que yo tenía uso de razón, yo creo que desde los cuatro o cinco años, siempre al momento que mi mamá me leía las historias, las bellas historias de la Biblia, me leía mis historias preferidas, siempre el héroe de la historia, no siempre, pero casi siempre, cuando me leía era de médico misionero. Ok. Misionero. Obviamente pasas la fase de querer ser bombero y futbolista, pero ya después te defines. Y bueno, la verdad es que siempre, siempre pensé que fuera médico misionero. Y cuéntame, ¿qué historia o qué marca ha dejado a ti estudiar medicina? ¿Qué ves ahora y dices? Gracias a Dios que estudié medicina. No me veo en otra cosa. Mira, yo creo que la mayor historia es poder ayudar a la gente, ¿no? Y poder hacer lo que te gusta. Yo creo que ese es el éxito de los éxitos. Poder hacer lo que te gusta día con día. Poder decir, ¿sabes qué? Me la parto en un quirófano desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche y me encanta lo que hago, ¿no? Me gusta también que al día siguiente pueda ver que los pacientes puedan mejorar la visión y que puedan estar agradecidos con Dios principalmente. Y bueno, que puedan, que puedas hacer un par de aguas, un cambio en su vida de ese momento en adelante. Quiero entender un poquito cómo funciona el sistema mexicano, especialmente de medicina acá. Tú haces siete años de estudio en casi todas las universidades. Cinco años de estudio, luego un año de servicio social y luego uno de prácticas. Al revés, cinco años de estudio, uno de internado y uno de servicio social. Entonces, si tú quieres estudiar medicina acá en México, dedicas siete años de estudio, de cajón. Así es. Y hoy en día no te basta con hacer un, simplemente ser un médico general. Estamos en un mundo muy competitivo. Tienes que hacer una subespecialidad. Tú haces la carrera de médico general acá en la universidad y te lanzas a estudiar, a hacer tu especialidad en oftalmología. ¿Por qué eliges oftalmología? Mira, la verdad es que yo siempre había querido tener más contacto con sangre y con adrenalina. Siempre me hubiera gustado ser cirujano, me hubiera gustado estar en urgencias. Pero empecé a notar, a ver que quería ser más dueño de mi tiempo. Que quería ser más dueño de mi tiempo, que quería poder tener una especialidad que fuera más versátil. Y me acerqué a un buen amigo que se llama Justas Penicut, que hoy por hoy está en África. Ok, un saludo para él si nos escuchas. Un saludo para él, con mucho, mucho afecto. Ok, ¿quién te enseñó él? Él me dijo, ¿sabes qué, Jairo, hace oftalmo? Entonces, la verdad es que yo no quería hacer oftalmo. ¿Qué querías hacer? Yo quería hacer cirugía plástica, quería hacer algo más de sangre. Entonces, él me dijo, no, ¿sabes qué? Haz oftalmo. Entonces, tardé para llevar los papeles, pero cuando los llevé me dijo, estás tardado para llevar los papeles, pero ven, ya te están esperando. Cuando me dice, ya te están esperando, entonces yo dije, yo soy de acá. Por nada del mundo. Cuando ya estabas haciendo tu especialidad de oftalmología. No, no, no. Cuando yo llevé los papeles para poder aplicar la especialidad. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? Ya te están esperando. Llegaste tarde con los papeles, pero como quiera aplica. Entonces, fue cuando yo sentí la voz de Dios que me dijo, ¿sabes qué? Ven, ya estás adentro. Este es el camino. Así es. Entonces, empecé a hacer oftalmología y la verdad es que hoy por hoy lo volvería a hacer todas las vidas de mi vida. Ok, excelente. Empiezas a aplicar para estudiar medicina en el Hospital La Carlota. ¿Es así? Sí. ¿Y cómo fue ese camino? ¿Difícil? ¿Fácil? La verdad es que fue un camino muy difícil. Como te decía al principio, siempre estábamos con poco dinero y mi madre siempre preocupada por pagar la colegiatura. Y en ese tiempo, no sé si todavía está el señor Randeles, así que siempre estaba el señor Randeles. Siempre yo estaba en las filas del señor Randeles para poder entrar a la carrera todos los inicios de año, pero empezamos desde que yo estaba a los 12 años, empezamos un negocio con mi madre de vender pais y pan y empanadas. Uy, qué rico. Entonces, yo creo que desde que tenía 10 años, más o menos. Entonces, primero nos los vendía a unas personas que eran los... Distribuidores. Los esposos flores que vivían aquí, que estaban aquí enfrente, ellos nos vendían los pais y nosotros los revendíamos. Pero tú hacías la masa, tú le ayudabas a tu mamá. No, no, no. No, nada. Al principio, los hermanos flores, los esposos flores nos vendían los pais. Nosotros los revendíamos. Ah, ok, ok. Pero después, ellos nos dijeron, ¿sabes qué? Están vendiendo tanto que nosotros ya no podemos seguir. Entonces, nos pasaron la receta y nosotros empezamos a hacer los pais, empezamos a hacer el pan integral, las empanadas y entonces yo los hacía en la mañana o los hacía en la tarde para venderlos en la mañana, dependiendo si yo estudiaba en la mañana o en la tarde, si estaba en la primaria, en la secundaria o en la prepa, ¿no? Entonces, aparte de ser doctor, ¿también haces una función de cocinero, de chef? ¿Puede ser? Pues sí, hago pais todavía en mi casa y bueno, la idea de mi madre era poder sacar dinero para poder pagar la colegiatura y obviamente esto me enseñó bastante en el negocio, en los negocios, en esto de poder emprender, de no ser un empleado, sino poder decir, ¿sabes qué? Quiero ser dueño de mi tiempo y quiero ponerle todas las fuerzas a mi marca, ¿no? Antes que se me pase, ¿qué consejos le das a los chavos que ahorita, la carrera de medicina es una de las más caras en toda la República Mexicana? Así es. ¿Tú cómo le hiciste para pagar la carrera y qué consejos le das a los chavos hoy en día que tú veas en retrospectiva y dices, yo también pasé por esto y si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer? Mira, el consejo es dedicación y el consejo, el segundo consejo es administra tu tiempo. Yo creo que el tiempo es lo más valioso, es más valioso que el mismo dinero, el tiempo es lo que uno en realidad invierte para el futuro, entonces tú tienes que administrar bien tu tiempo y poder decir, ¿sabes qué? O lo invierto viendo televisión o lo pierdo viendo mi celular o lo invierto haciendo algo que me pueda enseñar para el futuro a ser un hombre mejor o una persona mejor, ¿no? Yo creo que el principio de los principios es administrar bien tu tiempo. Tiempo y dedicación. Tiempo y dedicación, exactamente. ¿Y qué haces en vacaciones, qué haces en invierno para pagar los estudios? Vendía Pais. Todos los veranos y todos los inviernos y todos los días de escuela yo vendía Pais. Vendíamos pan integral, los hacía en la mañana, en la madrugada y los iba a vender en la tarde. ¿Acá en Montemorelos? Vendíamos en Montemorelos, en Linares, en Monterrey, en todos lados. Ok. Qué padre que nos cuentas esto. Entonces, siendo estudiante de medicina también puedes emprender. Esa es una gran lección hoy en día para los chavos, para las chavas que nos están escuchando, porque a veces pensamos, uy, solo estudio y me voy a dedicar al estudio. Y tenemos ese, tal vez, estigma de no poder trabajar. Hay muchos chavos hoy en día que estudian medicina y solamente se dedican al estudio, que está bien. Así es. Pero tú hiciste las dos cosas y te fue bien. Sí, sí, sí. Hice las dos cosas, me fue bien. Sobre todo, me fue mejor porque esto me enseña a valorar lo que estaba haciendo. Claro, totalmente. Sabía que era un sacrificio, pero sabía que me la tenía que, que tenía que hacer las cosas sí o sí, ¿no? Tenía que sacar las calificaciones sí o sí. Tenía que, que, que graduarme con mi generación sí o sí, ¿no? Entonces, era algo que, que sabía que tenía que lograr. Ajá. Y luego, haces la especialidad en oftalmología en el Hospital La Carlota. Así es. ¿Qué retos viste ahí haciendo la especialidad que dices, me fue bien o no me fue bien o me hubiera gustado aprender esto? No, la verdad es que el Instituto de la Visión de Montemorelos para mí fue la mejor inversión de tiempo que he hecho en mi vida, ¿no? Este, el Instituto de la Visión, pues, te enseña, aparte de la oftalmología, que hoy por hoy es una de las instituciones más fuertes del norte del país, este, me enseñó a poder ser un buen médico misionero. Y aunque no esté en la trinchera en África, aunque no esté en, en, en algún lugar donde se necesita ser médico misionero como tal, estoy en un lugar en donde, como quiera, aunque vea pacientes privados, veo pacientes de beneficencia. Entonces, el Instituto de la Visión me enseñó a poder ayudar a la gente. Con o sin dinero. Que el dinero no es la motivación, no sea la motivación, obviamente. Correcto. Terminas la especialidad en oftalmología en el Instituto de la Visión y te vas a Monterrey, al Hospital Número 25, al Centro de Alta Especialidad, para hacer una especialidad en retina y vitrio. ¿Por qué elegiste Monterrey? ¿Cómo se dieron las cosas? Terminas la oftalmología, dices, necesito una subespecialidad todavía. Sí, la verdad es que siempre cuando empiezas algo y te gusta, no te quedas, a mí no me gusta quedarme con lo básico, me gusta tener lo mejor de lo mejor, ¿no? Igual los equipos, por ejemplo, de las clínicas, me gusta tener lo mejor de lo mejor. Claro, calidad. Me gusta tener calidad. Igual lo que yo soy, me gusta ser el mejor de lo que soy, ¿no? Entonces dije, no sabes qué, con oftalmología general no me quedo, voy por el diploma más grande que es el de retina y vitrio y apliqué a la 25, al Hospital 25 del Seguro Social, me aceptaron y bueno, decidí estar allá porque era un lugar en donde podía estar en contacto con médicos de otra esfera y podía también aprender de maestros de otro hospital, ¿no? Entonces, tener más contactos. Yo creo que una de las cosas en la vida, una de las cosas más caras es los buenos contactos, las buenas relaciones. Entonces, fue para mí algo muy bueno estar en la Clínica 25 por esa situación. Llega un momento donde tú analizas tu situación y dices, ¿soy el mejor tal vez en el Hospital La Carlota? ¿Soy el mejor en la Universidad de Montemorelos como doctor? Yo me imagino que esto pasa por la mente de un doctor, pero sales afuera al mundo laboral y te topas con chavos de la UDEM, del TEC de Monterrey, de la UNAM, de diferentes universidades de México, en medicina, en un solo hospital. ¿Qué enseñanzas les puedes dar a los chavos hoy en día que tú dices, estas tres cosas tú necesitas para hacer una especialidad y te va a ir bien? Ok. Yo pienso que tienes que escoger primero lo que te gusta, obviamente. Como te dije al principio, ¿no? Yo creo que el principal motor, la gasolina es hacer lo que te gusta, ¿no? Si vas a hacer oftalmo, escoge la especialidad que quieras y que te guste, no la que mejor te pagan, no porque te aceptaron y era la única opción, ¿no? Busca y toca puertas, busca todo lo que tú has, o sea, haz todo el esfuerzo para buscar lo que te gusta y hacerlo. Segundo, yo creo que tienes que tener, como dije hace rato, buscar tener buenas relaciones. Hoy en día, el ratoncito de la biblioteca no es el mejor. Correcto. Hoy en día, el que tiene mejores relaciones, el que tiene mejores amigos, el que sabe comunicar, el que da confianza cuando habla, es el que gana. Sabe trabajar en equipo. Y el tercero, definitivamente, yo creo que tienes que enseñar lo que sabes. Si tú te quedas solamente sin enseñar lo que sabes, solamente trabajas para tus pacientes y listo, no. Tienes que promover lo que sabes, tienes que enseñar a los médicos que vienen más abajo, tienes que ser un digno representante de Dios en donde quiera que estés. Entonces, terminas todos los cursos, toda la trayectoria que tenías que hacer, ya eres médico general, oftalmólogo, con especialidad, y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en tu vida? Bueno, la verdad es que yo quería poner una empresa, ¿no? No me veía trabajando para otro médico, otro doctor. ¿Ya lo tenías claro eso? Ya lo tenía claro, definitivamente. Desde que yo estaba en la carrera de oftalmología, yo ideé la marca de Oftavision. Y entonces dije, ¿sabes qué? Voy a poner una Oftavision. Ok. Empecé a... Terminé en Monterrey y me fui para Ciudad Victoria. Ahí fue donde hice... Donde comencé la carrera de Oftavision. Bueno, primero comenzó en Monterrey, Oftavision. Ok. Y después que terminé la especialidad, me la llevé a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ahí en Ciudad Victoria, ahí en... Gracias al apoyo de médicos, amigos, como el doctor Vicente Hernández, que me dijo, oye Jairo, vente, ¿no tienes un consultorio? Yo te presto el mío, yo te rento un pedacito, yo te rento mi quirófano. Y ahí comenzamos, ¿no? Ahí comencé con toda el... A operar, por ejemplo. A operar, a ver mis pacientes. Consultas. Consultas, consultas. Empezamos a hacer una clínica que le subroga al IMSS, que eso nos ha dado mucha fuerza. Después, el mismo doctor me dijo, ¿sabes qué? Ya no cabemos acá, mejor busca otro lugar. Y ya conseguimos otro lugar más grande. ¿En Ciudad Victoria? En Ciudad Victoria. Y ahí comenzó la primera clínica. El 11 de septiembre del 2010, del 2011. Ya después de escuchar un poquito la historia, Edward Zamudio pregunta, ¿cuáles serían los primeros pasos que hay que dar una vez que has decidido dedicarte a emprender? O sea, tú dijiste, ok, voy a empezar mi marca, Oftavision. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Mira, yo creo que el primer paso, un saludo a Edward, muy buen amigo. Este, el primer paso es ponerle nombre a tu proyecto. Ok. Si tú le pones nombre a tu proyecto, es como ponerle nombre a tus hijos. Ya sabes cómo se llaman, le das identidad, ¿sí? Y entonces tienes que poner, tienes que llevar un registro, ¿no? Claro. Al INPI y decir, sabes qué, tal marca es mi, Oftavision es mi marca, es mi bebé. Ya que le das identidad, entonces te enamoras del proyecto, ¿sí? Y entonces empiezas a poder dedicar tu vida, tus esfuerzos a ese hijo que están naciendo. Ok. Está bien. Entonces yo creo que ese sería el primer paso. Excelente. Nace Oftavision y ¿cuáles fueron los impedimentos que tuviste para emprender dentro del sistema acá? Ah, burocracia, impuestos, sueldos, ¿qué es lo que más temías? Mira, yo creo que lo que más temía es, se me vino algo pero lo voy a decir al aire. Sí, decilo, decilo. Registrarme ante Hacienda. ¿Sí? Porque siempre tenía el concepto de que si te registras Hacienda vas a ser cautivo una vez, siempre cautivo de Hacienda, ¿no? Y entonces dije, no, no, no me voy a, no me voy a, no me voy a, no me voy a, no me voy a poner en Hacienda, mejor que me den todo en efectivo y yo ya me voy, voy repartiendo dinero, ¿no? Yo veré cómo le hago. Yo voy, exactamente, voy pagando esto, voy acá, voy ahorrando, pero después me di cuenta que no, que tienes que cumplir con el gobierno. Totalmente. Sí, a los primeros meses me di cuenta que para poder hacer todos los pasos que quería hacer, tenía que poner todas las cuentas claras y tenía que decir, ¿sabes qué? Al César lo que es al César y Dios lo que, a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue mi primer miedo, mi primer temor, mejor dicho, y bueno, al final de cuentas lo hice y gracias a Dios, teniendo buenos contadores, teniendo buenos administradores, pues logras hacer que el negocio pueda salir adelante, ¿no? ¿Cuánto le invertiste, no solamente en dinero, sino en amigos, sin sacrificio, a Octavision? Porque ya era tu marca, era tu bebé, como dices, entonces ahora esto va a ser gigante. Me imagino que pensabas así, ¿cómo fue ese inicio? ¿Cuánto le invertiste? En el tema de amigos, de personal, ¿cómo empezaste pequeñito? Contanos un poquito la historia. Mira, la verdad es que le invertí mucho tiempo. Tanto tiempo que, por ejemplo, yo salía, yo trabajaba en tres hospitales a la vez y aparte en Octavision, con el fin de recaudar pacientes, con el fin de recaudar experiencia y poder recaudar nombre también en el estado. Entonces, trabajaba en el hospital general, en el INSS, en el hospital de alta especialidad y en Octavision. Entonces, me repartía todos los horarios y así cumplía con casi todo bien. Y digo casi todo porque te soy sincero, de repente me tenía que salir de un hospital para irme al otro y hacer las cosas así como piruetas para poder lograr los objetivos. Entonces, le invertí tiempo, le invertí esfuerzo, pero salía de la casa a las siete de la mañana y regresaba a las once de la noche. Pero creo que el tiempo, la inversión de tiempo fue lo más importante. Obviamente, invertirle tanto un proyecto y de alguna manera descuidar otras cosas como casa, entonces también te pasa la factura el tiempo. Totalmente. Pero evidentemente, creo que el tiempo fue el factor determinante para poder hacer que Octavision pudiera salir adelante. ¿Con cuántos trabajadores empezaste Octavision? ¿Enfermeras, personas de limpieza, equipo? Con tres trabajadores comenzamos en Octavision. ¿Qué le dijiste a esa primera reunión cuando los contrataste? ¿Esto va a ser gigante? ¿Esto va a crecer en cinco años? Yo ya me veo acá. Ustedes tienen que creérsela. Gracias por confiar en mí. ¿Cómo fue ese momento? Fíjate que fue un momento de una plática bastante interesante y que nunca me había puesto a pensar justamente en ese momento. Pero de las tres personas que comenzaron en esa fecha en Octavision, hay dos que todavía siguen. ¿Por qué? Porque los casé con el proyecto de una manera muy importante. ¿Los enamoraste? Los enamoré del proyecto y ellos mismos fueron viendo cómo fue creciendo, cómo le fuimos echando ganas, cómo nos la partimos juntos. Igual entraban a las siete de la mañana y salían a las nueve o a las once de la noche operando, haciendo todo. Entonces, son gente que tienen la camiseta puesta, son gente de mi suma confianza hoy por hoy. Entonces, yo creo que definitivamente esa plática que me estás recordando ahorita fue una plática muy esencial. ¿Qué tiene Octavision que le hizo diferente que tú dijiste, este hospital, esta clínica va a tener este sello? Porque sé que este sello es la clave para tener el éxito. Fíjate que también es una muy buena pregunta. Ciudad Victoria es una ciudad pequeña, de 300 mil habitantes, no es muy grande. Pero justamente cuando yo empezaba Ciudad Victoria me daba cuenta que el tipo de personas, de nivel de vida, de medio hacia arriba. El nivel socioeconómico. Así es, se venían a Monterrey a tratar. Entonces, yo dije, tengo que poner una clínica con toda la tecnología y con todo el arte visual para que la gente se quede acá. Entonces, así la puse. O sea, ya lo tenías claro. Si coloco esto, la armo. Así es. Entonces, había un solo retinólogo allá. Entonces, también eso fue una de las razones por las cuales yo hice retinivitrio porque nada más había un doctor allá y había necesidad de tener otro doctor allá de retinivitrio. Entonces, dije, yo no quiero que la gente se me vaya para allá. O sea, agraciadamente, y te digo que agraciadamente porque pudiéramos verlo con otros lentes, justamente llegó el momento en donde fue el estado de Tamaulipas y, bueno, todo el norte de México fue, vino todo el tiempo de la inseguridad. Ok. En donde la gente no podía salir a Monterrey, no podía viajar en avión a México porque, bueno, al final de cuentas estaba todo con inseguridad en el estado. Años 2009, 2010, 2011. 2011, entre el 2012 y 2016, más o menos. Pero esa fue una oportunidad. Eso fue una oportunidad. Ah, excelente. Yo pensé, dije, esto se va a poner crítico, la gente se va a colapsar la economía, pero no. Yo dije, no sabes que esto me va a ayudar a mí porque la gente no se va a ir a Monterrey, se va a quedar aquí en Ciudad Victoria. Y tengo que decirle a la gente que no tiene necesidad de irse hasta Monterrey. Vénganse acá a Uftavision, aquí tenemos lo mejor de todo para que los podamos seguir atendiendo. Acá pregunta Sofía, ¿cómo ha alcanzado un balance entre su vida familiar, su carrera y sus ganas de seguir emprendiendo? Mira, el balance es el tiempo. Ok. El común denominador. El común denominador es el tiempo. Y la verdad es que a veces fallas, ¿no? El balance, a veces la balanza se pone más en el trabajo. Más trabajo. Así es. Y es algo que constantemente me reclama, la esfera de mis hijos, ¿sí? Este, y el trabajo, ¿no? Pero al final de cuentas, yo creo que tienes que poner a delegar tu trabajo, ¿no? Y decir, ¿sabes qué, Jairo? Ya no vas a hacer esto, ya no vas a hacer lo otro. Ahora, inviértele cierta cantidad a un doctor para que haga tu trabajo. Inviértele esta cantidad a este doctor. Doctor, enséñale a esta persona, enséñale a otra, para que tú ya no seas el que hagas todo en el trabajo. Y te desgastes y pases toda tu vida pudiendo delegar. Ya no tienes que hacer tantas cosas. Y hoy por hoy tenemos 63 empleados en las tres clínicas, en donde incluye administradores, en donde incluye contadores, en donde incluye médicos, enfermeras, técnicos, o sea, optometristas. Yo ya, ya, si yo no estoy en las clínicas, ya puede la clínica como quiera andar, ¿no? Entonces, ahí es donde alcanzas, lo que dice Sofía, ¿no? Cómo poder llegar a poder poner el tiempo en balance, ¿no? Excelente. ¿Cómo le haces los sábados con tu negocio? Bueno, definitivamente cerramos. Sí tenemos como que urgencias y en su momento atendemos urgencias los sábados. Pero gracias a Dios que la oftalmología no es, no tienes que estar siempre abierto. Las urgencias se pueden tratar y después darle citas otros días o a menos que sean urgencias quirúrgicas, pues las haces, ¿no? Ahora viene una sección de preguntas concretas, que ya son preguntas más rápidas. Así es. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo te retas a ti mismo para seguir creciendo? Porque ahorita, en este momento, tú ya puedes estar conforme con lo que tienes emocionalmente, financieramente. ¿Cuál es ese común denominador que te dice, tengo que seguir sumando? Fíjate que tengo cuatro meses que empecé a correr. Ok. Entonces, no corro mucho, no soy un corredor profesional. Yo creo que apenas alcanzo cinco o seis kilómetros y corro cuatro o cinco veces al día. Sin embargo, el correr, el hacer ejercicio, me reta día con día y digo, ¿sabes qué? Estoy cansado, pero me tengo que aventar los cinco kilómetros. Y ese reto que me pongo día con día, el correr, hacer el esfuerzo, me ayuda a motivarme también en mi vida espiritual, profesional, para poder decir, ¿sabes qué? No me voy a quedar estancado, tengo que salir adelante, tengo que echarle todas las ganas para poder ser mejor. Y poder decir, ¿sabes qué? No me quedo nada más con tres Octavisiones, quiero poner un cuarto, quiero poner un quinto, quiero poner que Octavision es una marca nacional de referencia. Que no solo esté en México, que esté en todo el mundo. La idea es que comenzar en México. Claro, claro, claro. Pero tienes ese panorama. Tengo ese panorama. Excelente. Mi padre estudió educación física y él me comentaba que el deporte es la mejor herencia que le puedes dar a los hijos, que les puedes inculcar. Y es tan interesante que hay una correlación muy interesante que si tú haces ejercicio y terminas los 10K, los cinco kilómetros que te propusiste, es muy probable que en las tareas que tú hagas después de esto, también las llegues a terminar. Así es. Entonces, ¿qué consejo le das a los doctores, a los emprendedores de que hagan ejercicio físico no por salud, no por estética, sino como un plus de emprendimiento? Sí, definitivamente. Yo creo, como te decía al principio, si te pones retos diarios, si sabes que diariamente puedes lograr lo que te propongas, eso mismo te va a poder recordar y poder remembrar en el futuro. Es decir, ¿sabes qué? Sí, sí puedo hacerlo. Tengo la fuerza, tengo la bendición divina para poder lograr los objetivos que en mi cabeza me ponga. Y ¿sabes qué? Y algo muy padre que siempre me gusta recordar. El único ser vivo que tiene el poder de imaginar es el ser humano. Tú puedes ver los perros, puedes ver los gatos, pero no pueden imaginar. Nuestro cabeza, Dios nos puso ese poder de imaginar, de visionar. Entonces, si nosotros podemos imaginar y visionar lo que yo quiero hacer en determinado tiempo, es porque lo podemos lograr. Totalmente. Entonces, yo creo definitivamente que el reto diario es ser mejor todos los días, poder ser mejor y poder lograr tus objetivos en cualquier esfera. Acá nos llega una pregunta de Erick Zanag. Doctor, ¿cuál es su plan de crecimiento? Me imagino que habla en todos los ámbitos. Ok. Mi plan de crecimiento. Yo creo que el plan de crecimiento, número uno, personal, es poder llegar a la eternidad. O sea, ese es mi principal plan, ¿no? Y todo lo que yo quiera hacer en mi vida tiene que ir relacionado a esa. Tengo que invertir tiempo, tengo que invertir todo para poder llegar a eso. El plan terrenal de crecimiento es poder hacer que haya octavisiones en todo México y poder ser una marca de referencia a nivel nacional. Ok. Está bien. También la marca de Vegan V, que es un proyecto que se creó hace poco tiempo, también es otra marca, es otro bebé que estoy haciendo que crezca poquito a poco. Claro. Está bien, pero yo creo que el plan de crecimiento es hacer que tus marcas, que tus bebés puedan alcanzar los objetivos que tú te hayas planteado. Estas preguntas simplemente ya son en cinco o diez palabras máximo. Ok. La primera. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que le han dado? Lógicamente que no lo has tomado. Sí. Sé millonario. Sé millonario. Ok. Así es. ¿Qué opinión tienes que nadie comparte contigo? Que tú dices, esta es mi verdad absoluta. Que Rayados es el mejor equipo. Ok. Muy bien, muy bien. Ahí van a decir los tigres qué opinan. ¿Qué cosas raras haces que nadie sabe? O qué rutina haces que nadie sabe, pero que es un crecimiento, es edificante para tu vida? Aparte de correr, lógicamente. Yo creo que administrar el tiempo de la manera como lo administro, ¿no? Yo creo que eso es algo que... Donde te vas a destacar. Así es, que me ha ayudado, ¿no? No ponerme límites, sino poder saber que puedo moverme en donde yo quiera para poder lograr mis objetivos, ¿no? Ajá. ¿Qué herramientas se necesitan para emprender? Poder divino, definitivamente. Ajá. Excelente. Hacer lo que te gusta y poder hacer que tu tiempo lo inviertas debidamente, ¿no? Inversión y toma de riesgos. Excelente. Bueno, para finalizar ya la entrevista. ¿Ya tan rápido? Sí, se acabó el tiempo. ¿Dónde la gente puede encontrar Octavision? ¿Están en Facebook, en Instagram, como Octavision, es así? Así es. Estamos en Facebook, en Instagram y, bueno, en nuestra página que es www.octavision.com. Ok. Excelente. Jairo, ha sido un placer, un gusto tenerte con nosotros. Esta es tu casa, cuando gustes. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación.